En los últimos años, El Salvador ha sido testigo de un fenómeno preocupante. Las lluvias irregulares están golpeando duramente a la producción agrícola. En particular, cultivos esenciales como el tomate, pepino, whisky y chile verde, que están sufriendo pérdidas significativas. En el occidente del país, donde la falta de lluvia ha desencadenado una serie de desafíos para los agricultores, la situación es crítica. Once agricultores de subsistencia han perdido más del 50% de sus siembras. Simón Pérez, uno de los afectados, comparte su experiencia. Lo poco que se va a lograr salvar es por el sistema de río que traemos, las mangueras por gravedad, ¿verdad? Eso es lo único que es un poquito lo que se va a lograr. Tal vez un 20 o 30% de lo que se esperaba que siempre se saca, es lo que se va a lograr sacar. Las lluvias irregulares están dejando una marca profunda en la producción agrícola de El Salvador, donde los agricultores luchan en una carrera contrarreloj para preservar sus cultivos de la sequía y las plagas. Los agricultores ya tienen miedo de cultivar mucho porque es la pérdida grande y como no se asegura que el invierno sea parejo, entonces necesitamos ver cómo nos recuperamos un poco con lo poco que nos ha quedado, porque como ustedes pueden ver aquí las plantaciones, hasta los palitos de chile los ha botado y el chile los está botando, la cosecha. Con imágenes de Julio Umaña, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.